Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo de actualización Hoy sí, hoy sí vamos a hablar un poquito de cómo está el estado de mi cuenta Después de estos, prácticamente insisto, 6 meses de juego Ya ni me acuerdo de cuándo salió, pero cada vez que digo que han pasado 2-3 meses Me decís, ¿no? que hacesina, han pasado como 18 años más Pues yo ya digo 6 meses y a partir de ahí ya me diréis cuándo tengo que cambiar Gente, estoy hiper, giga, mega preparado, bueno, entre comillas Para lo que sería el evento de la colaboración con la película The World Heroes Estoy súper hypeado, de verdad Hay muchísima gente que no le ha terminado de gustar el gameplay de Deku Black Whip Y vamos a poner ese Black Whip entre comillas Recordad que también lo tenéis en el canal y de echarle un ojo Hay mucha gente que me ha dicho que se parece muchísimo al Deku actual Y no os voy a mentir, se parece Se parece, pero hay que dar a entender que este tipo de cosas van a ocurrir O sea, nosotros vamos a ver varios Dekus dentro del juego Y Deku es Deku, Deku no va a venir con ataques de Bakugo Deku no va a venir con ataques de Tobroki Al final Deku lo que va a pegar son patadotes y ya está Smashes, etc. Es algo triste que se parezca tanto De momento, no hemos visto absolutamente todas sus mecánicas Es algo triste que se parezca tanto Y con el Black Whip le podrían haber dado algo bastante más diferenciador Pero de momento lo que hemos visto sí que es cierto Que es muy similar al Deku que ya tenemos dentro del juego ¿Esto influye en algo? No, en absolutamente nada Le voy a tirar hasta los calzoncillos a ese Deku Es que lo voy a tirar absolutamente todo ¿Por qué? Porque vengo preparadísimo Y hoy os vengo a hablar de precisamente Cómo he conseguido todas estas monedas En un plazo de nada más y nada menos que un mes Porque la última vez que supone Lo tenéis en el canal Fue el día 22 de septiembre Y me quedé con 2.500 Hero Coins Ese 22 de septiembre Fue el día del banner de la activa de All Might Tuve la suerte de que me salió a la primera Y a partir de ahí pude empezar a ahorrar Ahora, a día de hoy, gente Tengo nada más y nada menos que 25.300 Hero Coins Voy a desglosaros Lo que habrían sido las Hero Coins Free to Play Y las Pay to Win Porque al fin y al cabo hay parte De esas Hero Coins Pay to Win Y sin más Quiero básicamente concienciar a la gente De que se consiguen muchísimas Hero Coins Si haces prácticamente todo lo que te ofrece el juego Sobre todo el PvP Sé que hay muchísima gente a la que le da pereza Y al final del PvP tampoco es que se consigan tantas Pero oye, se consiguen muchas Recordad que tenéis también ese vídeo En el cual os explico todas las monedas Que se pueden ganar en el PvP mensualmente Os lo dejaré por aquí, si me acuerdo Pero recordad que es muy, pero que muy importante Así que sin más Desde el 15 de septiembre de este mismo año He conseguido la friolera De prácticamente 22.500 Hero Coins Vamos a desglosar un poquito Porque como os mencionaba Hay algunas de ellas que son Pay to Win Entre ellas estarían esas 3.300 Que seguramente serían 3.600 O un poquito más Teniendo en cuenta el pase mensual Y la vez que compras el pase mensual Por si hay alguien que no lo sepa Cuando compras el pase mensual Este de por aquí Que es de lo poco que recomiendo comprar Dentro del juego Te dan directamente 300 monedas Y a partir de ahí Durante 30 días Te dan 100 monedas todos los días Es un input de monedas Que está bastante bien Al final es un multi al mes Un poquito más de un multi al mes No es que sea la gran cosa Pero por el precio que cuesta Que cuesta, si no recuerdo mal 5,90 y algo Básicamente 6 euros Yo creo que está bastante, bastante bien Y merece la pena Prácticamente de lo poquito del juego Que merece la pena Ya os lo he dicho en muchas ocasiones En este juego Lo que básicamente es comprar monedas A tocateja Es un auténtico robo Todo esto, de verdad No lo toquéis absolutamente nunca No merece la pena Es vergonzoso Y si nos vamos por aquí Más de lo mismo En serio No compréis nada No merece para nada la pena Por cierto Aquí tenéis el pase 5 euros solo 5 euritos Y tenéis el pase De 3.300 monedas cada mes Que está, insisto Bastante bien Así que quitando esas 3.300 monedas Y también un pequeño extra Que he conseguido Gracias a haber subido Aquí, básicamente A la liga más alta A Invencible 1 Que lo he conseguido Gracias al rusheo Barra busteo De los franceses ¿Por qué? Porque como sabréis Desde hace relativamente poco La mayoría de los jugadores Del Betis Abandonamos el Betis En pos de tener Una mejor progresión ¿Por qué? Pues porque en el Betis Estábamos condenados A ser eternos segundones Es totalmente imposible subir Teniendo en cuenta que Perdemos una semana Ganamos una semana Perdemos una semana Ganamos una semana Ahora que estamos en otra guild Pues la verdad es que Hemos progresado bastante más Y esto nos ha ayudado A conseguir bastantes más recursos Además de eso Al tener contacto Con estos jugadores franceses Pues la verdad es que Son súper súper majos Esto lo sabíamos Desde el primer momento Y nos han estado ayudando A la mayoría de jugadores Que no somos iguales Dentro del servidor Porque por mucho que me digáis a mí Que me gasto muchísimo dinero No soy iguale En 6 meses He invertido algo de dinero Unos 130-140 euros Esto sí que lo tengo que reconocer Pero eso No sirve Ni para Vamos Ni para empezar a competir Contra esta gente No sé si habéis visto Los equipos que tienen Estos auténticos Megalotones Porque es una auténtica barbaridad Simplemente Con irnos a rankings Y yo qué sé Irnos a Total BP Pues os podéis hacer una idea De cómo va la gente Yo veis que estoy en el 53 De mi servidor Con prácticamente 11 millones Pero es que El de arriba Está con 17 17 millones No Es un millón Es un millón Un millón 700 mil Y yo estoy con prácticamente Un millón 100 mil Me saca 600k De cuenta Una auténtica barbaridad Pues prácticamente Contra esta gente Es imposible competir Y obviamente Son todo gente Que está por encima Sin embargo Como os mencionaba Pues son bastante majos Y nos han estado ayudando A la mayoría De los jugadores Que venimos del Betis Algo más humildes A pesar de que también Le damos bastante caña al juego A subir Y a conseguir Esas recompensas Que tan jugosas son Para la gente Que esté empezando a jugar Si empezáis en un servidor Poco poblado Conseguir estas recompensas Es relativamente fácil Si sabéis lo que estáis haciendo Pero es que la verdad Es que merece muchísimo la pena Teniendo en cuenta Que se pueden conseguir Pues esas 3000 Por ahí Y esas 2500 Haciendo un total De 5500 Que han sido las que he conseguido En esta semana Hasta ahí Las tenía todas Conseguidas por mi mismo De haber subido Poco a poco Con sudor Y con lágrimas La verdad Porque este modo de juego Me parece Asfixiante Y para nada Poco Muy poco gratificante La verdad Pero en general El resultado La resta La suma Como lo queráis ver De monedas Que he conseguido este mes Sin contar esto Y sin contar el pase Es de 13700 13700 monedas 13700 monedas Totalmente Free to play Medio pity Es una auténtica Maravilla Por eso os animo A que le deis caña Al juego Farmeándolo De verdad Que se consiguen Muy buenos recursos Y vas bastante preparado Para ciertos banners Al final Se acaba saliendo Un banner De este estilo Bueno Un banner nuevo Cada mes Que es a priori Lo que se cabría esperar Un banner nuevo Y luego tendríamos Red Room Un banner nuevo Y luego tendríamos Red Room Pues por lo más general Yo creo que podríamos llegar A prácticamente Uno de cada dos banners Alguno habrá que Esquipear Obviamente Porque lo que gastemos En el banner Lo vamos a tener que recuperar A no ser que lo saquemos El primer día Pero insisto Se consiguen Muy buenos recursos En todo lo que nos ofrece El juego Y aparte El PvP Al final Se ha conseguido Una auténtica barbaridad Si Hemos tenido Este login especial En el cual nos daban Bastantes moneditas No se cuantas han sido Al final Este login de por aquí Al final Creo que solo fueron 500 No 900 Está bastante bien Son prácticamente 1000 Pero insisto Yo he agradecido bastante Lo que ha sido este mes Estos redruns Me han venido bastante bien Ya sabéis que intenté Sacar a Endeavor SS Y me pegar una patada en el culo No saqué ni uno En 70 tiradas Ni un solo Endeavor Y ahora estoy bastante preparado Para lo que pueda llegar La collab Seguramente Venga con un banner De piticero Esto ya lo hemos hablado En más de una ocasión Y lo más normal Bueno Lo más normal no Pero estoy preparado Para en el peor de los casos Tener que tirar Las 100 tiradas Que equivale A 25.000 monedas Estoy actualmente A 25.300 En estos banners No he tirado absolutamente nada Obviamente Pero También es importante mencionar Que estoy en el pity Número 72 Y de hecho Es bastante probable Que en cuanto vuelva a Shigaraki Le estampe lo poco que tenga Para conseguirlo Porque es uno De los personajes Que me faltan Y uno de los que más ganas Tengo de tener Porque lo veo muy poquito Y realmente me encanta Consiguiendo a Shigaraki Y consiguiendo a los personajes De la película Que ya veremos como salen Insisto Hay teorías Hay... Bueno Las teorías me las estoy inventando yo Pero hay bastantes alternativas ¿No? Que salga de Cusolo Que luego... Bueno Que salga de Cusolo Y que salgan con todos Que salga ahora Deku Dentro de dos semanas Bakugo Y dentro de dos semanas Todoroki Que salga ahora Deku Y dentro de dos semanas Bakugo Y Todoroki Al final todo esto es Especulación por ahí dura Pero esperemos ir saliendo de dudas Lo antes posible Para saber qué hacer Con nuestras moneditas Yo ya os digo Yo ya os digo Desde ya Que si sale Deku Mañana Bueno mañana El miércoles Lo voy a tirar absolutamente todo No tengo ningún tipo de duda Y vamos a intentar sacarlo Mi idea En el caso de que venga solo Deku Es sacarlo Y ya está Porque al final Si se acaban podiendo sacar Gemas de otra forma En el sentido de Eh... De... Bueno Si acabamos pudiendo sumonear En otros banners Eh... Un banner de Bakugo Un banner de Todoroki Me gustaría sacarlos todos Y sí Tener los doble S Triple S y demás Estaría bastante bien Pero personalmente Ya sabéis que prefiero Cantidad a calidad Esto es mi forma de verlo Por lo menos en este jueguito Sobre todo teniendo en cuenta Que en el PvP Los personajes están todos En igualdad de condiciones Y yo me centro sobre todo En el PvP Así que iremos viendo Pite actual del banner permanente Ya sabéis que estoy en el 13 Hace relativamente poco Lo conseguí Lo último que me salió Fue un Tokoyami Que me dio bastante rabia Porque quería O Bakugo O Todoroki Pues me salió Tokoyami Por lo menos no fue Momo Agradecido Ahora Tokoyami Lo tengo relativamente Cerca del doble S Dentro de las cartas permanentes Estoy en el PvP 83 Que esto es algo que No me había pasado Desde que estoy empezando a jugar Bueno, desde que empecé a jugar Perdón Ya sabéis que he tenido Bastante suerte En estos banners A ver si la próxima vez Que me salga algo Me sale muscular Preferiría mucho más muscular A Mr. Compress Aunque cualquiera de los dos Me haría bastante ilusión Y luego pues bueno Como os había mencionado En el permanente 72 Así que voy bastante cargado Este aquí también No, Pity 9 Aquí me saqué Hace relativamente poco La carta del sangrado De Stain Así que no me puedo quejar Así que nada más gente Voy cargadísimo Voy con muchas ganas De esta colaboración Muy hypeado Y vais a tener Un montón de contenido Que ganas tengo De que salga Ese mock trial Que ganas tengo De que salgan Los nuevos banners Los nuevos personajes Estoy muy 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 ansiado Recordad que a priori La colaboración va a durar Más de dos meses Dado esto que estamos viendo Por aquí Así que la posibilidad De que salga Esta semana Deku Dentro de dos semanas Bakugo Y dentro de semanas Todoroki O en cualquier orden Está ahí Así que lo iremos viendo Por lo pronto Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme en los comentarios Cuántas monedas Tenéis preparadas Para esta colaboración Mucha mucha suerte Con vuestros summons Y nos vemos en el próximo No olvidéis Pasaros por el enlace Que tenéis en la descripción Twitch.tv Barra CAC Sin YT El día de la salida De los banners Estaremos a primera hora Sumoneando como locos Así que No dudéis en pasaros Hasta luego ¡Suscríbete al canal!